Sí, están todos los 76 y el caso de que alguno no haya podido venir está la representación del Consejo Deliberante, de quien corresponde, pero sí están los 76 municipios de aquí. Has visto, hay unanimidad, obviamente, en este reclamo de la restitución del fondo de la soja, porque es fundamental para el funcionamiento de sus municipios y porque, en realidad, creo que los intendentes son los que primero descubren las necesidades de la gente, de las comunidades. Es una presencia, cada problemática, así sea de madrugada, la gente sabe dónde recurrir, va a su casa, es un vecino más. Y esa cercanía es la que también le obliga un poco al intendente la gran responsabilidad de gestionar permanentemente. Y esta plata es importantísima porque le ha permitido hacer muchísimas cosas y, fundamentalmente, ser previsible. Hoy este decreto introspectivo ha impedido, fundamentalmente, que ellos puedan, las cosas previstas hasta fin de año, por lo menos, y algunos han tomado compromiso a más largo plazo, le dificulta definitivamente el funcionamiento del municipio. A veces se dice que es poca plata, pero para un municipio pequeño como los que tenemos nosotros, 50.000 pesos, 100.000 pesos, que para las estructuras poderosas no es importante, sí lo es en función, por ejemplo, de los costos operativos que hoy se tiene. Mover una máquina, eso a veces no se sabe. Mover una topadora hoy, una retro, un camión, todos los días el gasto de combustible, que eso significa, el gasto de funcionamiento es fundamental. Entonces creo que recortarle justamente en una época de crisis es una gran dificultad. Yo estoy convencido que este no es ingenuo, es un modelo que se piensa desde arriba hacia abajo, no pensando de abajo hacia arriba. Y desde esa concepción, el mercado es importante porque cierra los números y es difícil que cierre los números sin estar la gente adentro. La gente tiene que ser la prioridad número uno de los gobiernos, de todos los gobiernos provinciales, municipales y también el gobierno nacional. Así que la lejanía de un gobierno nacional que no se enfrenta a la problemática del reclamo cotidiano, le da libertad para hacer esto. Se han escuchado muchas formas de llevar el planteo adelante, incluso algunos que decían en términos bien misioneros, la vaca ya está vendida, como dando por descartado de que den vuelta atrás. ¿Cuál sería la forma y los pasos a seguir ahora? Yo, a ver, ante ese no creo nunca en el hecho consumado. ¿Por qué? Porque hay muestra de que el gobierno nacional también ha dado marcha atrás en varios de los decretos, incluso a la designación de jueces, ¿te acordarás? Los decretos de los jueces de la corte, dio marcha atrás. Hace 20 días, las asignaciones universales del sur también revió la medida. Entonces creo que es posible el diálogo. Nosotros este tema lo venimos, como yo dije ahí en la reunión, lo venimos conversando. Lo del pacto fiscal lo venimos hablando hace bastante tiempo por el hecho de que veíamos que no se cumplían las cosas. Entonces, pensando en el año 19, es decir, si no pueden cumplir, seamos honestos, digamos, seamos caballeros. Yo no puedo cumplir esta tarea y te digo a vos, mirá, dejemos sin efecto esto y vos descate a recaudar lo tuyo y yo voy a ver cómo hago. Pero tenemos que ser honestos. Es decir, dejar sin efecto en forma acordada. Que litigada es más complicada. Vos viste que decir, bueno, entre las personas, cuando no nos entendemos, en el diálogo vamos a la justicia, ahí perdemos los dos. Bueno, en este caso yo creo que es así. Nosotros tenemos que acordar una situación de rever la medida y buscar lo mejor para... Y yo creo que sí es posible. Por antecedentes y además creo en nuestras capacidades de convencimiento. Algunos intendentes planteaban la posibilidad incluso de manifestarse, de ir hasta Capital, digamos, y manifestarse. Y sí, si es necesario, yo creo que lo vamos a hacer. Pero creo que vamos a agotar todas las instancias para que se dediquen a gestionar y no a reclamar. Ahora el gobernador seguramente con esta nota firmada por todos los intendentes de Misiones va a llevar el reclamo y si es necesario, bueno, sumar después a los intendentes. Sí, el gobernador desde el primer momento está al frente de este reclamo por el hecho de que ya está hablando con los funcionarios nacionales que tienen que ver con esto para resolver esto. Está al frente él por iniciativa personal, por responsabilidad de su gestión y también el acompañamiento de los intendentes es fundamental. Políticamente hablando, ¿por qué cree usted que ha tomado... ¿Realmente es por una presión del Fondo Monetario o puede llegar a ser una estrategia política esta decisión de recortar en algo tan sensible? Yo creo que me parece lo primero es lo que se dijo por ahí en algún momento es la gestualidad hacia el fondo, la necesidad de decir, porque permanentemente dicen a dónde están los gastos y se habla de qué las provincias gastan y qué las... Entonces, bueno, hagamos un gesto que sea contundente al Fondo Monetario que estamos recortando. Ha sido contundente porque ha generado malestar en todo el país. Entonces creo que es una medida equivocada sin tener en cuenta muchos aspectos de la realidad que con el discurso recortamos a la política creyendo que eso estaba resuelto y no es un recorte a la política, es un recorte a la gente. Pero creo que nada es ingenuo tampoco, puede ser una medida en la que yo decía por ahí que se desfinancia a los municipios de tal forma que también estén desfinanciados en la gestión y eso perjudica su gestión. Tiene un año electoral también. Exactamente. Pero son especulaciones que uno puede hacerla, pero creo que fundamentalmente es por desconocimiento de la realidad. Tratando de realizar un gesto para el Fondo Monetario y desconociendo un poco qué reacción podía tener en cada municipio. Si bien esto no es una medida directa, eso es una ventaja para quien la hace. Porque si la asignación universal es una medida directa que impacta en el beneficiario, este no impacta directamente. Es decir, una obra es indirecto el beneficio por los que son empleados en el lugar, por el que compra y el que vende materiales. El beneficio económico que genera. Exactamente, eso es indirecto. En cambio, la gente por ahí reacciona vehementemente cuando es directo. Y además con el componente que te decía, que va a la estructura política directa. Una lucha que van a esta vez tener que llevar ustedes hasta donde sea, por lo que veo. Y sí, 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 de hecho, sí, 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 nos cabe la responsabilidad de hacerlo. Primero, para cuidar nuestra institucionalidad. Los municipios no podemos permitir que los municipios que son también dentro de la Constitución Argentina y fundamentalmente a través de sus cartas orgánicas después, por las leyes provinciales, tienen autonomía. Entonces creo que esto atenta a la institucionalidad de los municipios.